Y cuatro personas presuntamente vinculadas a un grupo delictivo dedicado a la privación de libertad y estafas fueron aprendidas tras la operación Tormenta, que desarrolló la Policía Nacional en el distrito de San Miguelito. Los allanamientos se realizaron en los sectores de Mui, Pueblito, San Isidro y Samaria, donde además se recuperó durante el periodo de investigación más de 9 mil dólares en efectivo y un auto. Las investigaciones que adelantan el Ministerio Público revelaron que estas personas habrían privado de libertad a un ciudadano hondureño en el distrito de San Miguelito, presuntamente lo obligaron a ingresar a su banca en línea y le sustrajeron todo el dinero y de paso le robaron el auto. Una vez cometieron el delito, lo dejaron abandonado. Estuvo enfocada a desarticular un grupo de personas que se dedican a la comisión de delitos contra el patrimonio económico y contra la libertad individual. En este caso en específico, como bien lo explicó la fiscal, hablamos de que a una persona de nacionalidad hondureña que fue privada de libertad y posteriormente fue obligada a través de la sustracción de sus cuentas a ingresar dinero o traspasar dinero, transferir dinero hacia otras cuentas, donde se logró posteriormente a través de los actos investigativos lograr los elementos de convicción suficiente para lograr realizar la fase operativa que realizamos en la mañana de hoy. Esta fase operativa conllevó la aprehensión de cuatro personas, dos de ellas masculinos y una femenina, en las cuales podemos mencionar que se levantaron también dentro de estas diligencias documentos relacionados a la investigación y de igual manera equipos tecnológicos que van a ser puestos a órdenes de los equipos periciales para seguir ahondando en estas investigaciones.